Con muy buen trabajo del cuerpo de lanzadores, los guerreros de Oaxaca blanquean a domicilio a los vaqueros Laguna dos carreras por cero y se quedan con la serie. Con seis entradas de trabajo, Néstor Molina consiguió el triunfo, recibiendo cuatro imparables en toda su labor. Además de Cobos, Mercedes y Nieve, con una entrada lanzada cada uno, culminaron el partido. A la ofensiva, la novena zapoteca hizo lo necesario, y aun cuando Walter Silva también estaba dominando a los bateadores bélicos, un par de parpadeos fueron los que dieron rumbo al encuentro. Las carreras para el equipo del Houston Jiménez llegaron en la apertura del cuarto inning. Primero fue el norteamericano Harper, quien con cuadrangular por todo el jardín derecho su décimo en la temporada, anotaba la de la quiniela. El siguiente en pararse en la caja de bateo fue el venezolano Frank Díaz, quien también la sacó del parque. Con su noveno hasta caso de la campaña, ponía el dos por cero. Estas fueron las dos únicas carreras de un partido bien trabajado, en el que el batazo grande le dio el triunfo al equipo visitante. Con la victoria de dos por cero, la tribu llegó a 25 triunfos por 36 derrotas. Molina puso su récord en cuatro ganados por un descalabro. Por su parte, Fernando Nieve consiguió los últimos tres outs para adjudicarse su décimo cuarto salvamento. Y desde este viernes, los gredos de Oaxaca se meterán al Estadio Monclova para enfrentar en serie de fin de semana a los aceleros del norte. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.